¿Cómo borrar el historial de vídeos vistos en TikTok? Si quieres borrar tu historial de vídeos vistos, los vídeos que has visto, ¿vale? Lo que tienes que hacer para borrar el historial, tienes que entrar primero en TikTok. Una vez que estás en TikTok, tienes que darle aquí abajo a la derecha, en Perfil. Y cuando has entrado en tu perfil, tienes que darle arriba a la derecha, a las tres líneas que aparecen. Ahora se te abrirá esta ventana y tienes que darle a Ajustes y Privacidad. Una vez que estás en Ajustes y Privacidad, tienes que bajar y aquí tienes el historial de vídeos vistos. Estos son los vídeos que has visto, es más, ese ha sido el primero cuando ha empezado el vídeo. Y ahora para borrar el historial, tienes que darle aquí a la tuerquita y le tienes que dar a Borrar Historial. Si le damos a Borrar Historial, ya no tiene el historial de los vídeos vistos. Por mucho que le des, le vamos a dar de nuevo. Ya no aparece. Espero que te haya servido el vídeo. Te agradecería que me dejas un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.